Bueno, estamos de regreso. Es un gusto tener aquí al licenciado Ángel Ávila Romero, quien preside la mesa directiva del Consejo Político Nacional del PRD. Está de gira por Guanajuato y le robamos unos minutos, porque tiene una agenda complicada, para platicar del tema nacional, fundamentalmente, Ángel. Muchas gracias por estar aquí, que va a impactar en los estados también. Gracias, Arnoldo, por invitarme a tu programa. Un saludo a ti, por supuesto, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Al contrario, somos los agradecidos. Hay consejo próximamente con temas estratégicos. O sea, es el previo, digamos, al inicio del proceso electoral 2018. Es correcto, Arnoldo. El próximo sábado, 26, el PRD tendrá un Consejo Nacional. El Consejo Nacional es, digamos, la máxima autoridad del PRD. Es quien vota, por ejemplo, el tema de las alianzas o los candidatos a diputados o a senadores. Es el Consejo Nacional. Nos vamos a reunir el sábado para ver dos temas fundamentales, que será la discusión y muy probable ratificación del Frente Amplio Democrático, con miras a la elección del 2018. Y el segundo tema, no menos importante, es el tema de la renovación interna del PRD. Es decir, esta dirección, encabezada por Alejandra Barrales, termina su encargo legalmente el 5 de octubre. Y el PRD tiene que fijar una ruta y una posición, creo yo, de la máxima unidad, que nos permite enfrentar de buena manera el 2018. Pero entonces vamos por partes. Yo creo que el tema de la dirigencia es importante, porque es el coyuntural, es el que va a dar una conducción política durante el proceso electoral. Entonces, si quieres, empezamos por ahí. No van a ir a una elección en estos momentos, pero sería muy conflictivo. Se resolverá de otra manera. Fíjate que, lo dices bien, lo vemos así al interior del PRD, yo te puedo decir el 95% lo vemos así. Ir a una elección en estos momentos metería al PRD en una dinámica interna. Cuando el PRD está construyendo coaliciones y alianzas amplias, cuando está proponiendo de cara a la sociedad lo que se llaman los gobiernos de coalición, que es una figura nueva para el sistema político mexicano, cuando estamos construyendo alianzas con personajes de la sociedad civil, organizaciones sociales y sindicatos, meternos a una elección interna, por supuesto que sería un obstáculo muy grande para que el PRD siguiera construyéndose afuera y meternos a la dinámica internista. Este escenario, Arnoldo, déjame te lo digo, no está descartado, porque podría haber una sentencia del tribunal, principalmente una sentencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que pudiera obligar al PRD. Si alguien se conforma internamente. Ya hay, digamos, los juicios de algunos compañeros que se inconformaron, pero hay un tema de interpretación de la Ley General de Partidos Políticos que establece que una vez que inicia el proceso electoral el 8 de septiembre, la Ley General de Partidos Políticos y Procedimientos Electorales establece que las dirigencias de los partidos no puede haber cambios porque inicia ya un proceso electoral. Yo creo que el tribunal tiene que ser muy claro si nos mandata o no. En el tema de la renovación hay tres escenarios. Uno es ese, que el tribunal mandate. Una elección exprés. Una elección exprés. Imagínate llevar a la votación a más de 6 millones de militantes del padrón, del PRD. Esa elección, tuvimos una muy buena elección en el año 2014, cuando fue electo Carlos Navarrete. Y habría muchos interesados en que eso se generara un caos, ¿no? Morena particularmente. Y Morena principalmente. Qué bueno que lo mencionas, y estás muy enterado, Arnoldo. Quien promueve los juicios ante el tribunal para que haya elección son esa minoría de PRDistas que está haciendo el trabajo para Morena. Es decir, están en el PRD, cobran en el PRD, están en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, es un compañero, pero hace el trabajo para Morena. Nosotros no tenemos pleito con Morena en ese sentido. Muchos compañeros han tomado su decisión personal de militar en cualquier partido. Y yo creo que la congruencia es ante todo lo que uno como persona vale. Pero cuando tú tienes y cobras en un partido político y trabajas para otro, eso es lo que no se vale y lo que criticamos. El Tribunal Electoral, por cierto, que fue avalado por Miguel Barbosa, por el PRI, en un acuerdo de todos los partidos, tenemos y no dejemos de perder esa visión de que si se construye el Frente Amplio Democrático, todas las encuestas que yo conozco de casas encuestadoras serias, Arnoldo, ponen como el rival a vencer. Si se logra unir PRD, PAN, MC, algunos personajes de la sociedad civil es un aplanador. PRD y PAN ya representaron a él en su parte. Y entonces resulta que estos compañeros, por ejemplo, un miembro de la dirección nacional que afilió muy poco, busca que haya elecciones internas. Pero no busca que haya elecciones internas porque le interese que la militancia del PRD vote. Si no le interesa, meter al PRD en una dinámica que se rompa el Frente Amplio Democrático. Por eso la segunda opción es que esta dirección se prorrogue. Es decir, hay tesis del tribunal, no jurisprudencia, pero sí tesis, donde los partidos políticos no se pueden quedar sin dirección. Entonces, debido a la proximidad del proceso electoral, el PRD llamaría a hacer una elección con los militantes en el 2018, pasando la elección presidencial. Una elección, pero que no organice el PRD, que lo organice el Instituto Nacional Electoral, como en el 2014. ¿Y si quedaría Alejandra Barrales y la Secretaria General? Si quedaría Alejandra Barrales y la Secretaria General, hasta el momento que, dado caso, quisieran ser candidatas. Digamos, Alejandra Barrales suena mucho para ser candidata a jefa de gobierno en el Instituto Federal. Beatriz Mojica suena mucho para ser candidata a senadora en su estado natal de Guerrero, excandidata a gobernadora. Traen buenos números las dos, son competitivas. ¿Qué pasaría ahí? Se prorrogaría esta dirección y, en diciembre, que tuvieran que pedir licencia, el Consejo Nacional solamente, digamos, elegiría los cargos de los cuales se pidió la licencia. El tercer escenario, Arnoldo, es ponernos de acuerdo el sábado y hacer una convocatoria para una elección exprés, pero por Consejo Estatal o por Consejo Nacional. Es una elección donde la dirección duraría solamente un año. Dejaríamos, digamos, esta elección nueva, si se elige por Consejo Nacional o Estatal, duraría un año en el encargo. Y en noviembre, octubre o noviembre del próximo año, haríamos esta elección por el INE. Lo que se decida el sábado, por supuesto que impactaría a nivel local, aquí en Guanajuato. Si decide el PRD ir a un relevo por Consejo Nacional, en la dirección nacional automáticamente estaría mandatando a los consejos estatales a renovar sus direcciones. Por eso no. ¿No se vencen todos en la misma etapa o sí se vencen todos? ¿Están amarrados? Sí, estamos amarrados. Casi la mayoría se vence el 5 y una semana después. Muy bien. Bueno, el Frente Democrático, el Frente Amplio. ¿Cómo se siente al interior del PRD la posibilidad de aliarse con el Partido de Acción Nacional? Tomando en cuenta que Acción Nacional ya gobernó, que Acción Nacional es el responsable de políticas públicas que ustedes han cuestionado fuertemente, como es la lucha contra el narco y el crimen organizado. Con lo críticos que fueron ustedes con el gobierno de Vicente Fox también, hoy ya no es panista, pero fue un gobierno panista sin duda. ¿Transita con la militancia perredista de todas las regiones del país una alianza con el PAN? Yo creo que... Se ha aprobado regionalmente, entiendo. Se ha aprobado regionalmente, con mucho éxito, por cierto. Depende que llames éxito, porque lo de Maloba en Sinaloa, que se regresó al PRI. Algo que voy a decir éxito electoral. Se regresó al PRI y ahora va a ir con López Obrador. Es decir, a nosotros como PRD se nos critica, y por supuesto que hay que responder, una posible alianza con el Partido Acción Nacional. Te pregunté yo, ¿los gobiernos que han elegido juntos han llevado adelante políticas impulsadas por ustedes, identificadas con ustedes? En algunos casos sí, en algunos no tanto. Habría que ser autocríticos en el sentido de que el tema de la política no es definitivo ni para siempre. Creo yo que los primeros gobiernos que se ganó con una coalición fue en el año 2010. Ganamos Oaxaca, ganamos Puebla, ganamos Sinaloa. Parte de la experiencia que uno como PRDista y como actor político vivió es que las alianzas electorales son exitosas, pero no hubo el compromiso suficiente para gobernar, ni con el programa de Acción Nacional ni con el del PRD. Es decir, dejamos fuera esta visión del gobierno. Entonces por eso Gavino Cuenco en Oaxaca hizo lo que quiso, igual que Maloba. Y por supuesto que fueron castigados por el electorado, fueron gobiernos que tal vez no cumplieron la expectativa. Los partidos políticos ahora hemos entendido que antes de ir a una alianza electoral estamos ahora en una lógica diferente. Primero creamos el programa de gobierno, es decir, ¿en qué coincidimos el PAN y el PRD? Diferimos en cosas, pero también coincidimos en otras. Y no solo de ahorita. No, es la lógica de un frente. Todo el mundo tiene que... ¿Qué ceder en algunos aspectos? Porque lo que está en juego, Arnoldo, es un tema de polarización social que no le conviene al país y es un tema de legitimidad política en el ejercicio del poder. Te lo comento. Yo veo que hay un fraccionamiento del poder político. Es decir, hay varios partidos y en estos momentos quien encabeza las encuestas es López Obrador, pero no la encabeza con más allá de un 28%, 27%. Si tú equiparas que así quede la elección presidencial, López Obrador va a sacar el 27%, pero su partido político va a sacar el 27% en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Va a tener a dos terceras partes del Congreso en contra. Suponiendo que vote el 60%, la legitimidad de ese presidente va a estar alrededor del 17-18% del padrón electoral. En un régimen presidencial creo que es algo débil. Pero el Frente Junto tampoco se va muy arriba en las encuestas de este momento. El Frente Junto en la encuesta de reforma saca 43%, el Frente. De lo que se trata es de crear una bancada de un 43%. Si nosotros creemos que el sistema presidencial está rebasado y que hay que pasar a un sistema parlamentario, donde el Congreso tenga una fortaleza que no tiene ahorita, que tenga decisiones en las políticas públicas y que tenga además la capacidad de remover a los integrantes del gabinete, necesitamos una reforma constitucional. Para eso necesitamos construir una mayoría. Y la mayoría se logra cuando logras conjuntar esfuerzos y partes. Lo que nos distingue de López Obrador son dos temas. Mientras López Obrador está en una lógica sectaria, que cree que con Morena puede ganar, dice no a las alianzas con el PRD, prefiere hacer alianzas con Elba Ester Gordillo, con Lino Corrodi, con dirigentes sindicales Charros. Nosotros tratamos de hacer una alianza con otros partidos políticos, pero principalmente invitando a ciudadanos. El tema de que el Frente pueda ser encabezado por un ciudadano está ahí en la mesa, es real. Juan Ramón de la Fuente ha dicho que le interesa participar. Alejandro Martínez, yo creo que le interesa participar. Pero además muchos candidatos independientes o intelectuales, creo que han visto correctamente al frente. Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda. Pero parte del asunto del candidato ciudadano, creo que no respaldaría ni a un panista ni a un perredista. Parte del asunto de esta reflexión en común, donde pudiéramos encontrar a este personaje que pudiera encabezar. Pero creo que aquí la lógica que nos ha enseñado la historia es contraria. Es decir, primero armamos un plan de gobierno, reformas en el legislativo, y solo después de ahí los partidos políticos junto con la sociedad civil, personajes importantes, destacados, que les interesa participar, definimos un método y dentro de ese método elegimos al mejor posicionado que pueda encabezar este Frente Amplio. Temas contra la corrupción. O sea, algo que le aporta mucho a Gasolina López Obrador es su discurso contra la corrupción. Y parece que la gente sí está muy metida en que algo debe pasar ahí porque ya no puede seguir ocurriendo lo que ocurre en Guanajuato, en México, etcétera. ¿Será un punto central de un frente? Le digo al auditorio. Es un discurso de López Obrador que se cae por sí solo. Cuando tú ves a Eva Cadena, diputada de Morena en Veracruz, recibiendo dinero, es un discurso que se cae. Cuando ves a Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, otorgándole contratos a su hija por 270 millones, es un discurso que se cae contra la corrupción. Y el tema del sistema parlamentario, porque mucha gente puede decir a mí de qué me sirve que el régimen sea presidencial o parlamentario. A mí como ciudadano no me afecta. Pero el tema de la corrupción afecta mucho. Te pongo un ejemplo. En estos momentos, si tuviéramos un régimen parlamentario, que los miembros del gabinete dependieran del Congreso, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, debía estar ya separado de su cargo, presentado ante el Ministerio Público por homicidio doloso, por el tema del socavón en Cuernavaca. Es decir, un tema de un socavón que en 14 kilómetros costó 2 mil millones de pesos y que se cayó y que le costó la vida a dos mexicanos. ¿Quién protege a Gerardo Ruiz Esparza? El sistema presidencial. Porque Enrique Peña Nieto, depende del gabinete, no le pide su renuncia, lo mantiene con fuero, y no rinde cuentas ante la autoridad del Ministerio Público, no ante otras instancias que no tuvieran una cuestión coercitiva. Si el régimen fuera parlamentario, automáticamente los miembros del gabinete responden al Congreso. El Congreso hubiera dicho, a ver usted, señor, venga, se para acá, está separado de su cargo y está presentado al Ministerio Público. Creo yo que el tema del combate a la corrupción puede avanzar mucho mejor con un régimen parlamentario que con uno presidencial. Y ahí nos distinguimos de Andrés. Andrés quiere volver al sistema presidencial, donde un solo personaje dicta y manda... Creo que está más atrás. Hasta 1917, dice. ¿Y en el Consejo se debatirán temas concretos de cómo iría el PRD a la alianza? ¿Con qué mínimos? Sí, por supuesto. ¿El documento lo contiene? El documento que presentó el Comité Ejecutivo Nacional, que es el que va a poner a consideración del Consejo Nacional, establece un mínimo de 10 temas que tienen que ver con el combate a la corrupción, desarrollo, creación de empleo, derechos humanos, transparencia. Un tema donde las reformas están pendientes y se necesita esta construcción, esta mayoría social, para sacarlas. Por ejemplo, el PRI ahorita obstaculiza desde el Senado al nuevo fiscal general de la República porque el procurador Cervantes no quiere renunciar. Y el artículo transitorio dice que una vez que se apruebe esta ley... Necesitan que no renuncie, porque si no, ¿qué pasa con los derechos? Imagínate, ahorita con el escala lo que trae. Está el PRI bloqueando el nuevo fiscal general de la República y el nuevo fiscal anticorrupción. Son temas que podemos sacar en amplia mayoría. Pero, por ejemplo, en los estados se reproduce esto con diferentes partes políticas. Aquí con el PAN, ¿no? Eso que... Veintitantos años. Y ustedes podrían ir en una alianza con el PAN en Guanajuato. Porque eso sería ácido cítrico, ácido... Nítrico para la alianza y para las promesas de la alianza. Si aquí vas con un Miguel Márquez que quiere dejar a su procurador otros nueve años, ¿no? Y sacar un delfín de su Secretaría de Desarrollo Social, etc. Creo yo que parte de la tarea del PRD aquí en Guanajuato es acercarse a aquellos grupos, aquellos ciudadanos, principalmente ciudadanos, que no son apolíticos y que son apartidistas. Yo siempre hay que reconocer que los partidos políticos representamos a una pequeña parte de la sociedad. No es cierto que los partidos políticos representemos a la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos en cada elección deciden cuál es la mejor opción. El PRD, ¿a qué sí se debe comprometer? A que se respete la voluntad ciudadana. A que el PRD pueda hablar con esos sectores que tal vez no son escuchados por el gobierno. Generar una agenda y ver en su momento si esa agenda puede ser compatible o no con otros partidos políticos. La idea del Frente Amplio Democrático para que funcione la estamos pensando en todos los estados. En los nueve estados de la República la estamos pensando en la elección de diputados federales y de senadores. Porque lo que se trata es de generar una gran mayoría política y social que dé un golpe de timón a cómo vamos con el PRI. Y, por supuesto, no caer en la falsa tentación de López Obrador de regresar a la Constitución de 1917, como él lo ha dicho. Sino al contrario. México debe crear su Constitución al siglo XXI. Hacia el futuro. No puedes ir caminando o manejando un carro por el retrovisor, viendo por el retrovisor y pensando que tiempos mejores fueron buenos. Eso no es cierto. Es decir, creo que uno como joven, yo lo veo así, tú tienes que aspirar a que los tiempos futuros sean mejores. No estar pensando que antes, con el PRI, en esas épocas de la corrupción, había corrupción pero se salpicaba y había migajas. Hay gente como Andrés que cree que eso está bien. Yo creo que no, que no debe haber corrupción, que debe haber transparencia y que debe haber mejores condiciones para los jóvenes que aspiramos a tener una familia, una casa, un patrimonio. La corrupción hoy es transversal. Infecta a todos los partidos. En todos los partidos. Y eso hay que combatirlo todo el tiempo. Por eso el tema de Andrés nunca ha querido discutir el tema de la corrupción. Nosotros hemos pagado también nuestros pecados de la corrupción. René Bejarano, hay otros ejemplos. Creo yo que, como tú lo dices, la corrupción es el gran cáncer de este país, pero se va a acabar con instituciones. Ángela Aguirre. Ángela Aguirre. Se va a acabar con instituciones poderosas. No se va a acabar con la voluntad de un hombre. Eso es como parte de la diferencia que tenemos con López Obrador y, por supuesto, el tema de la lógica sectaria. Y con el PRI, aún más. ¿Cómo esperas el Consejo, el debate en el Consejo? ¿Hay posibilidad de llegar a acuerdos? ¿No está polarizada la situación? Yo creo que hay una gran responsabilidad por parte del PRDismo que entiende que la decisión del PRD puede ser definitoria para ganar la elección presidencial. El PRD, el porcentaje que representa entre los ciudadanos, puede marcar la elección. ¿Es vital también para la historia del propio PRD? ¿Estaría en riesgo el PRD si no se logra ese frente? Sí. No. Está en riesgo si el PRD no elige adecuadamente el camino a seguir. Y el camino a seguir en la máxima unidad. Yo creo que si algo tiene el PRD diferente a otros partidos es la participación de su militancia. La vimos en 2014 con dos millones de militantes. Y sobre todo el debate en sus órganos. Pero lo importante es que las decisiones se toman por mayoría. No estamos en un partido como el PRI, donde el dedo del presidente es el que manda, o en otros partidos. Aquí se discute en un Consejo. Esa es una gran tentación para todos los políticos. Siempre. Y por eso en el PRD hay fricción y a lo mejor somos demasiado abiertos a la hora de la discusión. Pero lo que te puedo decir es que el próximo sábado el PRD saldrá en la mayor unidad posible. Y por supuesto estaremos con lo que dicta la mayoría. La minoría tiene derecho a expresarse, pero no tiene derecho a sabotear una decisión de la mayoría del Consejo Nacional, donde están representados 400 liderazgos nacionales. No es la voz de una sola persona, son los acuerdos y la visión del PRD. Pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurre el sábado en el Consejo Nacional del Consejo Político, en la Asamblea Nacional, la plenaria del Consejo Político Nacional del PRD. Yo le agradezco mucho a Ángel Ávila Romero, quien preside la mesa directiva de este órgano. Bueno, pues sus minutos que nos dio aquí para platicar directamente con ustedes de este tema. Continúas en Guanajuato. ¿Estás hablando con los PRDistas sobre esto? Sí, por supuesto. Estoy aquí en una gira. Estuve en Celaya en la mañana, en Guanajuato, hace un momento. Vine aquí contigo a León. Regreso a tener otras reuniones. Y no va a ser la primera vez que venga. Y ojalá me sigas a invitar, con Arnaldo, para seguir platicando de estos temas. Después del sábado. Yo creo que va a haber noticias. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnaldo. Yo continúo. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.